Timorex Gold ¿Qué? ¿Qué? TG significa Timorex Gold. Déjame mostrarte. ¡Mmm! Timorex Gold es la nueva generación de biofungicidas sin residuos y de eficacia probada en el campo para el control de la cigatoca negra. Timorex Gold es un producto completamente natural basado en un extracto de la planta Melaleuca alternifolia. ¿Mela qué? Exactamente, Melaleuca alternifolia. Es como una planta que ayuda a otra planta. Lo que hace de Timorex Gold la mejor solución del mercado es que no solo es preventivo, sino también curativo. Su exclusivo modo de acción múltiple penetra en la hoja. Atraviesa la pared de células de esporas y destruye la membrana de la célula. La pérdida de citoplasma representa un grave peligro para la respiración y el transporte de iones y causa la muerte de la célula. Este proceso elimina colonias patógenas, impide la germinación y suprime el desarrollo y la expansión de lesiones. De hecho, las lesiones tratadas con Timorex Gold desde los estadios 2 a 4 cambiaron de color a marrón oscuro y no registraron más expansión incluso 57 días después de la aplicación. Esta exclusiva capacidad curativa ofrece una oportunidad sin precedentes para el control de enfermedades. Ahora se puede rociar en la mayoría de las etapas de la enfermedad y detener el desarrollo de la cigatoca negra. Timorex Gold ha demostrado un alto nivel de eficacia en plantaciones de bananos semicomerciales y comerciales. Timorex Gold brinda un grado de eficacia similar o superior al de fungicidas sistémicos. A diferencia de los fungicidas químicos que inhiben la cigatoca negra en los estadios 1 y 2, Timorex Gold inhibe y controla la cigatoca negra en los estadios 1, 2, 3 y 4. Desarrollado por STK Biomor, el centro de investigación y desarrollo del grupo Stockton en Israel, Timorex Gold está respaldado por largos años de aplicación de las prácticas más adecuadas en el sector de protección de cultivos. Timorex Gold, además de ajustarse a normativas, está sujeto a rigurosos mecanismos de control de calidad durante todo el proceso de fabricación. Timorex Gold no deja residuos en el suelo, el agua o el aire, reduciendo la carga química causada por fungicidas sintéticos. Es totalmente inocuo para insectos benéficos y abejas. Esto significa una ausencia total de restricciones de reingreso. Mira, el rociado se ha detenido y ya vuelven al trabajo. Se trata de una carga tóxica nula. Ya mencioné que Timorex Gold es la mejor herramienta para el manejo de resistencia. O sea que siendo una sustancia de componentes múltiples, ¿puede rotarse durante todo el año con fungicidas convencionales sin inducir resistencia? Exactamente. Esto viene a compensar la pérdida de sensibilidad en otros fungicidas. Se ha demostrado que Timorex Gold ocupa una posición destacada en todo programa de tratamientos para el control de la cigatoga negra y que, debido a sus inigualables componentes químicos, cumple un papel primordial en planes de manejo de resistencia. Va mejorando. Las ventajas científicas de Timorex Gold se traducen en ventajas económicas para el productor. En ensayos, se demostró que el tratamiento con Timorex Gold produjo una cantidad mayor de hojas funcionales, lo que se tradujo en racimos más pesados con una mayor cantidad de manos. En otras palabras, mayor rentabilidad. ¡Excelente! Algo más. Esto no solo sucede en una plantación de banano, sino que en toda Sudamérica, Centroamérica y Asia. El Grupo Stockton opera en cinco continentes y con una red integrada de compañías y representantes en más de 35 países. Brinda recursos y asistencia técnica en todo lugar donde usted se encuentre. El Grupo Stockton se dedica a ayudar a sus clientes a cimentar un negocio rentable y sustentable mediante el desarrollo de soluciones novedosas para la protección de cultivos de alto nivel de calidad. ¡Genial! ¿Puedo ir a jugar al fútbol ahora? Por supuesto. Respondiendo a la necesidad de los productores de bananos, brindando una solución eficaz, sustentable y rentable para la prevención y cura de la cigatoga negra, Timorex Gold es sencillamente la manera inteligente de cultivar. ¡Gracias por ver el video!